conversa con nosotros el romanense Brandon Francis de los buenos baloncetistas internacional duro de verdad buenas tardes saludos Brandon saludos saludos muchas gracias por darme la oportunidad y saludos a todos en la cabina gracias gracias por la invitación Brandon muchas bendiciones sabemos que el dos mil veinte fue un año duro para todos pero tú en medio de la pandemia pudiste jugar que se sintió en primer lugar estar jugando sin público allá en España tu experiencia por allá en la liga primera división de y una de las mejores del mundo la liga endesa en España bueno primeramente agradecido con Dios tú sabes que he tenido una visión siempre más allá de lo que se ve y me mantuve ready eh mi agente Cristian Santa Ella eh me ayudó eh me consiguió esa oportunidad y allí pude ser parte de tú sabes la liga indesa eh la ACB una liga muy muy táctica muy profesional muy muy de alto nivel y gracias a Dios de que tengo eso en mi currículo eh ahora es que faltan cosas por 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 seguir haciendo y mientras tanto sigo aquí en casa ahora y agradecido de estar aquí y con la mente enfocada a seguir a seguir triunfando. Excelente Brandon tú sabes que mucha gente se pregunta pero qué pasó que Brandon Francis no continuó jugando en la liga de España sin haberse concluido la misma ¿Qué sucedió que Brandon Francis termina el contrato eh con el equipo de Gipuzkoa básquet? Mira tú sabes que hay muchas personas que me preguntan y tengo todas las redes full con la misma pregunta. Ay 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 ay. Y. Es importante aclarar tú sabes. Es que yo le voy a decir la verdad yo tú sabes que a mí me nació un bebé. Felicidades. Y. Gracias yo yo tuve no estuve allí para el nacimiento del bebé. Tu primer hijo tu primer por primera vez. Mi mi primer hijo entonces para mí tú sabes que la familia es lo más importante no sé si tú me ves la red de a mí yo siempre hablo de la familia de mi fe y de todo lo demás y eso fue la razón número uno la siguiente fue que ya no me sentía cómodo no me gustaba la situación me sentía muy solo eh y y no me gustaba la situación que estaba ¿No? En verdad eh un juego a la semana eh yo trabajando toda la semana había un poco un poco de desacuerdo en alguna cosa para que volvente hablando para que volvente hablando y y yo y el equipo nos sentamos o tú sabes bien eh tú sabes también el equipo en el sótano estaba o sea no tenía un buen récord que digamos y son factores que influyen en o que influyeron en esa situación. Eh Brandon tú has tenido el placer de poder jugar en varios y varias ligas jugaste a nivel del baloncesto universitario también te tocó jugar a nivel de la liga nacional de baloncesto con el equipo de los metros y ahora jugando a nivel de España. Háblanos de esos diferentes sistemas. ¿Qué complicación hay Francis? En jugar entre una liga y la otra. Bueno, tú sabes que yo luego del final four vine y jugué con los metros en lo que me llegaba la visa y la gente me estaba llamando loco ¿Qué tú haces jugando aquí? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero yo sabía ya en mi mente lo que tenía planeado. Tú sabes, jugar un mes y medio con los metros. Lo que me llegaba a la visa para irme a la Chile, la Chile un poquito más individual, más un poquito a salir a buscar lo tuyo, eh, Dominicana también un poquito más individual, poner el show, eh, complacer al fanático, etcétera. Eh, la se ve totalmente diferente, totalmente diferente, por eso pudo tener muy muy buenos partidos, ya que es muy sistemático, eh, como nivel eh colegial, eh, la pintura muy cerrada, todo tiene que ser muy rápido, eh, jugadores muy veterano, todo muy táctico, así que conocer lo mejor de los dos mundos creo que me va a ayudar, eh, de ahora en adelante en mi carrera. Bien, excelente. Brandon, Sammy Soriano de este lado, ¿Se puede decir que tú haber jugado a no ser tu universitario, se te hizo más fácil aprenderte los sistemas allá en España? Sí, excelente pregunta, hermano. Claro, se me hizo más fácil ya que, aunque en España la cosa un poco diferente al college, pero se me hizo más fácil de adaptarme, de entender, pero eh, 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 no es lo mismo, tú sabes, pero es algo similar, ya que tú sabes, la vida de profesional es un poquito más exigente, ya que hay dinero de por medio, y en college no. Excelente, Brandon, tú sabes que también otra de las grandes preguntas que se hace la gente, y es que hoy, exactamente cuando hablamos el viernes doce, ya se da a conocer los doce que van a esta próxima ventana con la selección dominicana. En algún momento de tu carrera, tú has tenido, tú has estado en la selección, en varios torneos, en varias ocasiones, yo creo que muchas, pues para no enumerar, y en otros momentos también no has estado, se te ha invitado, ha habido también inconvenientes como todo en la vida. Para esta ocasión, realmente, ¿qué pasa? Que Brandon Francis está en el país, y no está en la convocatoria de la selección dominicana de baloncesto. Para nosotros una gran sorpresa, que Brandon estando en el país, no suceda esta situación. Excelente pregunta, hermano. Si tú sabes que yo fui, si no fui el primero, fue uno de los primeros que fue y se hizo la prueba. ¿Cómo? Para, para el COVID, tú sabes, no subí nada a las redes. Sí. Yo me senté, hablé con todos allí, el presidente, Rafael Uribe, Melvin López, Maginta Mercedes, pues fue allá y se me comentó el valor y lo que ellos querían que yo hiciera en esta ventana, pero, 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 la razón por la cual yo no podré ir a esta ventana es por el visado, por el visado americano. Ok. No es por nada, no es por nada de que ellos no quieran, no es por nada de que yo no quiero, es por el, tengo problemas con el visado, ya que cuando fui a España, dejé el trámite de mi pasaporte americano, lo dejé en ruta, y ya cuando salí del país, eh, América, cuando salí del Estados Unidos, eh, mi proceso se paró, entonces tengo que volver a entrar a los Estados Unidos para que mi, mi, porque yo soy americano por parte de mi papá. Sí. Entonces, tengo un problemita ahí con el visado, que no me dio tiempo aquí a resolverlo, ni a ellos tampoco, y creo que le pasó también a otro jugador, o como a dos, tres jugadores, y esa es la razón por la cual, pero yo me senté, hablé con Melvin López, hablé con Maginta, y yo tenía un buen, un buen rol en el equipo. Habían buenas intenciones. Habían buenas intenciones. ¿Cómo? Que si habían buenas intenciones de ambas partes. Oh, pero yo, ¿cómo te digo, bro? Yo fui a la capital y me hice la prueba, yo fui a la federación, porque teníamos que hacernos la prueba antes de empezar la práctica y empezar la ventana, y yo fui. Entonces, cuando ya se ve que los del visado ya no me lo van a poder arreglar, porque solamente se están renovando y haciendo un montón de cosas. Exacto. Y yo averigüe todo, y y era así, como 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 se decía. Y tomando tomando en cuenta que es en Puerto Rico, que territorio también estadounidense. Exacto, entiende, si hubiese sido aquí y hubiese sido en otro lugar, pues sí, pero las intenciones de ellos fue muy buena, la relación está intacta, ahora con el nuevo, con la con la nueva dirigencia que hay adentro, y, ¿sabes? No, no voy a descartar nunca jugar con la selección, quería, tenía mucho deseo de jugar ahora, y mucho que probar, pero me mantendré ready, estoy entrenando, y ya, tú sabes, con el enfoque ya de, ya tengo varias ofertas en la mesa, pero ahora mismo este es lo que quiero pasar tiempo con mi hijo, y ya en marzo, abril, de sentarme a decidir cuál opción puedo jugar, ya que desde España vine y y otra cosa, ah, no, que lo votaron, que no le pagaron, que mi contrato era garantizado, mi contrato era garantizado, a mí se me pagó mi contrato completo, así que, yo ahora me voy a sentar a analizar qué me conviene a mí. Brandon, Brandon, hablando en buen dominicano, y excusame, ¿cómo cuánto realmente fue que tú te buscaste entonces, Jack? No, muchachos, para comer arroz con habichuela, tranquilo. De los, de los dominicanos que estaban en España, Brandon, era uno de los mejores cobrados, él lo sabe. El que no me conoce, dice lo que no es de mí, Diego, pero tú sabes, yo soy totalmente diferente a lo que yo aparente, porque a veces quizás yo tengo una cara de perro, que yo no sabe con nadie, que yo, es que sé mi forma, pero el que me conoce de verdad, sabe que yo soy un muchacho humilde, trabajador, un fajador, y alguien que, que nunca ha tenido problemas con nadie, que tiene buenas intenciones. Ya, entonces, Dios, Dios, Dios para algo, de, para, para chico, lo que sea. Ahí, ahí, muchachos, para echarle gasolina al Chapi. Y la, y la, y la leche. La leche y los pan, pero ahora. Y la leche, ahora. No, no, ese muchacho, ese muchacho está bien. Le he asegurado. Brandon, entonces, sí, antes de irnos ya, eh, con relación a, se está negociando, me dice que se están conversando con toda gente, entonces, analizando, a ver. No, si yo tengo una ofrenda, yo te, mira, yo, te voy a dar una, mira. Para dónde, a ver, vamos a ver, privicia. No, yo soy, no, yo soy muy claro. Mira, esa noticia de ACV saliendo, ya yo tenía un contrato en Francia. Y yo lo de aquí, ¿eh? ¿Entiendes? Me dijeron, ven, estoy que a Francia en dos días. Dije, no, porque estamos aquí a Dominicana, había a mi hijo. O sea, espérate, espérate, saliendo tú de España, ¿te ofrecieron de una vez para Francia? De una vez, yo, porque tú sabes, yo estaba en la frontera de Francia y España. Sí. Esa ciudad que yo estaba, en San Sebastián. Sí. Eso era un brinquito. Eso era una hora, dos horas manejando. Uh, ya, equipo nuevo, contrato nuevo. ¿Cómo entiendes? Yo dije, voy a estar con mi hijo. Si ustedes me quieren, yo voy a estar ready en marzo. Si la oferta es así, ustedes están decididos. Porque ahora yo pongo mis opciones, bro, porque yo no soy un loco. Sí. Entonces, posiblemente, tú pudieras estar por allá en los próximos meses. Puede ser. Sí, ¿no? En un próximo mes. Ahí me ha llegado oferta de Colombia, me ha llegado, ayer me llegó una de Grecia. Así ya van llegando, porque tú sabes que yo no me puedo subir a las redes y que hoy me llegó una oferta de aquí y de allí. Tú sabes, yo me manejo, tú sabes cómo yo me manejo en las redes, muy profesional. Así es. He ido madurando con eso. Te voy a decir que no soy perfecto, pero he ido madurando. Como debe ser. Y de seguro los franceses se tiraron su jueguito allá y le gustó el juego de Brandon Francis. Exactamente. No, porque nosotros tuvimos un fogeo con un equipo francés y quizá de ahí, no sé, yo jugué bien en ese partido, creo que metí como 15 puntos o algo. Y yo creo que de ahí como que como que se quedaron interesados. Tú sabes. Y la ventaja, la ventaja de jugar, la ventaja de jugar en Europa, que no se interesa mucho por la cantidad de puntos que usted pueda anotar. No es que se interesa, es que lo difícil que era anotar para allá, bro. Es lo difícil. Esa es la segunda mejor liga del mundo. O sea, la mejor liga de Europa. Tú, equipo juro liga, Real Madrid, Barcelona, Vasconia, Valencia. Dos, tres NBA. Brandon, tú sabes que. Marcelino Huertas, José Barea. Todos esos jugadores están en esa liga, bro. El dominicano se enfoca mucho en eso y que cuando cuando va allá, tú sabes. ¿Qué tú dices? Sí, sí. No el dominicano, sino la fanaticada. Sí. Pero usted sabe lo difícil que mete ocho y diez puntos en esa liga. Es muy diferente el sistema. Pero buscan los jugadores que lo han hecho y dime. Tú te busques, tú pones jugadores que han tenido partidos así. El olivar lleva veinte años jugando ahí. Es muy raro que se vea uno de veinte y veinticinco. Jens Belén ha jugado en Euroliga, en los niveles más altos de Europa. ¿Quién más? Usted sabe, cada vez que yo así, mi primer año como rookie, podía tener un juego de catorce, punto, trece punto, doce punto, once punto. Loco, eso aquí no lo vende, que uh, pero eso equipo de para allá, su primer año en la liga, y puede conseguir cifras dobles, menos de veinte minutos. Seja, bro. ¿No entiendes? Claro, claro que sí. Eso es algo difícil, bro. Esa es la segunda mejor liga del mundo, man. Así es, Brandon, agradecerte por estos minutos, gracias por aclarar la situación, y nada, siempre abierto a estar aquí, compartir cualquier información contigo, gracias por estos minutos, y te enviamos muchas bendiciones, y para toda tu familia también. Que nos dé la privilidad de que consiga contrato. Muchas gracias, y sigan trabajando, eh, ustedes están haciendo un excelente trabajo. Claro. Estoy muy orgulloso de ustedes, y sigan representando a la Romana y el Este, por lo más salvo. Bien, ahí, ahí estuvo Brandon Francis, conversando con nosotros. Nosotros seguimos aquí, en Operación Deportiva. ¡Suscríbete al canal!